¡Buenos días mis reyes! Son la una O sea que cada día... Bueno, no, ayer empezamos a las dos Pero vamos, que estoy empezando tarde los vlogs, ¿eh? Que me acabo de duchar, me voy a vestir Y ahora seguimos hablando, ¿vale? Llevo el vestido este que os enseñé el otro día En el vlog Llevo estos zapatos De aquí Y estos porque no sé cuál ponerme Que yo no suelo ir con tacones Entonces, no sé, pero en realidad son súper cómodos Yo creo que voy a llevar estos Ahora, si voy al museo con los tacones Voy a estar con el clop, 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 clop Y no me voy a dar nada de eso Que vamos a comer... Mirad cómo lo está con él ¡Chino! Hemos pedido el chino Y diréis, ¿dónde está el niño? Yo con el pelo mojado, tío De verdad Esto es porque me he duchado, eso sí, ¿eh? No, es que el otro día les expliqué a los reyes que... Que me mojo el pelo algunas mañanas y se queda como mojado Bueno, eso ¿Y qué hemos pedido el chino? Ah, bueno, el tema El niño Que me voy El niño se ha ido con la tita Y ha comido Allí en casa de mi madre Y con la tita Bueno, el chino al que hemos pedido Es un chino Que no sabemos cuál es ¿Sabemos ya cuál es o no? ¿Ha recibido algún tique o algo? No, sí, tío, no sé qué Creo que me ha dicho que era ¿Ah, sí? Cuando he llamado me han dicho eso Es que tenemos un número grabado en el teléfono fijo Porque nos lo dio una vez una amiga Pero no hemos llegado a averiguar nunca ¿Dónde es el chino? El caso es que pedimos Nosotros llamamos por teléfono Pedimos, vienen Le damos el dinero y ya está No sabemos dónde vienen ¿Qué tamaño de estos rollitos? Son gigantes, tío Pues normalmente vienen más pequeños en otros chinos, ¿eh? ¿Ya han traído esto? ¿Esto qué? Vamos a ver qué es esto Un calendario Te lo he dicho antes Pero desde... Polina, eso es más antiguo que... Lo de traer un calendario Nos han traído un calendario ¡Ah! ¡Qué bueno, ¿no? ¿Para el año nuevo o qué? 2018 2018 Bueno Lo pondremos en la cocina Mirar que ha hecho autocaravana La ministra Madre mía Era una especie de autobús Bueno, al final nos vamos a ir a... Al Pompidou Que yo lo había escuchado Hablar de él Pero yo no sé muy bien lo que es Es que conocemos poco a la hermana, la verdad Lo ha dicho mi hermana Me ha dicho Ahí hacen cosas pañinos muchas veces y tal Se probara ir allí A ver qué... Es que es verdad que el museo a lo mejor se aburre Y Arturo ha dicho que vale Así que... Vamos Adivinar qué ¿Qué me pasó el otro día? ¿Y qué es lo que me pasa cada vez que subimos en el coche? ¿Qué me pasó el otro día? ¿Qué? ¿Qué me ha salido? No ¿Te da a tu amor de una siesta? ¿Cómo te levantas? Sí, pero no es por siesta ¿Cómo te levantas una siesta? ¿Cómo te levantas? Bueno, yo de una siesta es verdad que me levanto muy mal Ahí tengo que admitirlo Que me da todo el dolor de eso Por eso no me suelo dormir siesta Porque me da dolor de cabeza Y me levanto de muy mal humor Es verdad, pues... Bueno, pues de los dos Porque tú también te levantas por la mañana que vamos Por la mañana Aunque es verdad que Arturo por la mañana se levanta bien Vale, pues entonces ha salido a mí Lo acabo de descubrir Y lo digo con orgullo y todo Todavía no hemos aparcado Pero está esto Que por cierto, está ahí el Pompidou Me parece No sé, no veo nada con el sol El parking va a estar petado también Bueno, pero pone que hay libre, ¿no? Ya voy a ver qué le hago Bueno Eso no ¿No? Bueno, eso es un... No sé qué es Que... Que está esto Que parece una excursión Que de gente Por favor Pero familias y familias y familias Cruzando las calles como, vamos Qué barbaridad Es que... Claro, es que hoy siendo festivo y todo Hemos visto la Noria No sé, estoy por preguntarle a Arturo Lo que pasa es que... Yo había escuchado que la Noria era cara, ¿eh? Para lo que es Me está dando la luz del... Enfrente del... Luce de freno Y aparezco roja Con un semáforo No sé, no sé qué vamos a hacer Y otro sigue durmiendo Ahí está Lo que suele pasar cuando Arturo se viene Me acabo llevando Este es el... Casi te decía el tupino Tiene que levantar la alfa ¡Vamos! ¿Qué está saliendo por ahí? ¡Lleve! 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 ¡Pone, pone! ¡Pone, pone! Bueno, de momento está de buen humor ¡Para, cariño, sete! ¡Pone, pone, pone, pone! ¡Poise, pone! ¡Pone, p poquito de mal humor, de todas maneras es que aquí no hay nada así para niños, esta para visitar el Papá Noel es que yo paso, es que es tremendo, no lo hago ni en Fuenjirola ni aquí, paso, es lo mejor es coger números, se puede comer por internet. En Fuenjirola sí y aquí no, en Fuenjirola solo puede chico profesora, tienes que cogerora. Y Arturo está un poco amargaillo. Arturo, no, vale. Así que, pero el atalucido está precioso, está súper bonito. Vale, este es el centro Pompidou, que no nos enteramos de nada, vamos a ver qué tiene. Pues nada, nos hemos salido porque, no sé, no nos ha convencido mucho relación precio, a lo mejor está guay, pero no lo sabemos, no sabemos si se va a aburrir el niño y meterlo para que se aburra y pagarlo. Ahora estamos en un atasco. Hola. Ya tengo que mover 12 centímetros para ti. Tú sabes de estos días, sabes de estos días en los que tienes muchas ganas de hacer algo y no te sale nada. O sea, a ti te da igual, pero yo soy de la que vamos. Y me siento muy mal cuando no me salen los planes. Sabes que las luces de freno de los coches no me favorecen nada, ¿no? Y eso da poco. Creo que quieres darle un poco de ánimo a este vlog, ¿no? Soy Pax Bunny, el peluche de Arturo. Arturo tiene un peluche que se llama Pax Bunny. Pax Bunny Lady. No, 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 no. Joaquín se esta riendo de mi. Espera que me enfoque. No me ríes. Otro plan fallido. Quería ir a una zona recreativa que hay aquí, como un centro comercial, y está en obras, como dijo Joaquín, está en obras. O sea que, no sé, hoy no tengo suerte yo en elegir las cosas. Incluso esto, que esto tenía cosas para niños, está cerrado. Y hemos pensado en el cine, pero en el cine lo habíamos pensado, o sea, en ver Coco con Arturo, pero para los próximos días. Así que nada, yo creo que el plan va a ser montarle en un cacharrito aquí, de estos que haya chorris, y ya está, ir para casa. Bueno, niños, esta mañana por lo menos se lo ha pasado bien con la tita, pero yo no. Yo quería montarme en cosas. No, que tú no sabéis grabar. ¡Ay! ¡Está bien desde el cielo! Sí, pues no sé quién va a grabar esto, ¿eh? ¡Tú! ¡Ay! Pero, Dios, mamá, estás del revés. ¿Eh? ¿Estoy del revés? Pues espera. ¡Ya está! ¿Tú dónde? ¿Delante o atrás? ¡Delante! ¡Ah! ¡Ay, qué... ¡Toma, pues dámelo! ¡Arri, arri, vaca, arri, vamos a verlo! ¡Arri, vaca, arri, vamos a verlo! Lo de la vaca ha sido lo más emocionante que hemos hecho hoy. Muy triste. Mi madre ha dejado en la carpeta de Arturo algo para nosotros. ¡Mira! ¡El cartel tiene un papá Noel! ¡Ay, qué monos ha salido! ¡Ay, espera, 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 que se va a romper! ¡Espera, espera, espera! ¡Se va a pegar! Pues mi madre es eso, que nos ha dejado algo en la carpeta de Arturo, que todavía no sé qué es, pero me ha dejado algo en un jamón. A ver. ¡Mira, míralo! ¡Un jamón para comer! De verdad, mamá, has recortado un jamón de una revista, la has metido y te has quedado tan a gusto y has dicho que teníamos un jamón ahí dentro. ¿La abuela ha hecho eso como broma o qué? Sí. ¡Hola! ¡Adiós, leyes! ¡Vamos a la camita! ¡Vamos! ¡Vamos, que nos vamos! ¡Papá, patata! ¡No puedo tomar un papá, por favor! ¡Sí, pero he visto patatas y quiero patatas! ¡Todo lo demás me da igual ahora mismo! ¡Pero si acabas de comer! ¡Papá, patata! ¿Vosotros creéis que mimo un poco a este niño? Permitir también es mimar, pero bueno. ¿Hay o no hay? ¿Qué? ¿Hay o no hay? Venga, una o dos. ¡Hala! ¡Vamos a la cama! ¡Vamos! ¿Tú sabes lo que voy a hacer? ¿Qué? ¡Te roba la cama! Ni le importa, está con las patatas y pasa de mí completamente. Venga, a leerte un cuento, ¿no? Cariño. Que escucha. Que dile adiós, ¿no? A los reyes. Dile muchos besitos a todos nuestros suscriptores. A todos nuestros reyes. Que os queremos mucho. Y que os esperamos en el próximo vídeo. Nos vamos a empezar a despedir de otra manera, cariño. ¿Vale? ¿Tú quieres tapar la cámara así? Sí. Vale, vale. Pues cuando ya... ¡Adiós, mis reyes! ¡Adiós, mis reyes! Hacer... Pero sin cargarte la cámara, ¿vale? Sí. ¡Adiós, mis reyes! ¡Adiós, mis reyes! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós, mis reyes! 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 ¡Adiós, mis reyes!